Es como si tú te compras una habitación en el NH. Es la misma sensación peor, porque el NH tiene recepcionistas y tiene vigilantes de seguridad. Aquí nada. Asunción vive en un edificio del centro de Málaga de 12 viviendas donde solo quedan tres vecinos. El resto de pisos se alquila a turistas. Estar completamente rodeado de viviendas turísticas me da igual que sea el segundo A el que monte el pollo o el primero F, porque es que siempre hay alguien que la está liando. Además de los problemas de convivencia, también se han disparado los precios de la vivienda expulsando a residentes permanentes. De 7.500 anuncios de alquiler turístico en la ciudad, 5.000 están en el centro. Las asociaciones de vecinos exigen que se restrinja ese uso. No puede haber medias tintas. Tienen que entender que una comodidad de vecinos no puede ser un hotel. Usted me quiere meter aquí un tigre y decir que es un gatito doméstico. El ayuntamiento malagueño planea regularlo. Los propietarios avisan del riesgo de frenar una actividad que aporta 400 millones de euros al año. Una limitación mal hecha, como han hecho algunos ayuntamientos, que ha sido una prohibición cubierta o una moratoria, al final lo que me afecta es que se deja de atraer inversión a la ciudad. En la ciudad de Palma, desde 2018, se prohíbe el alquiler turístico en bloques de viviendas. El Supremo acaba de avalar esa limitación porque, dice, es notoria la escasez de vivienda residencial y su elevado coste. Pero según la patronal de vivienda turística, esa prohibición no ha arreglado ninguno de los dos problemas. Desde el 2018 a 2023 ha quedado demostrado que no es así porque los precios del alquiler han seguido subiendo y tampoco ha aumentado el parque de vivienda disponible en alquiler. Para las asociaciones de vecinos esto ocurre porque en la práctica sigue habiendo alquileres ilegales. Se ha seguido haciendo con una impunidad importante. El Consejo Insular ha incrementado a 15 personas el número de inspectores para todo lo que es infracción en la isla de Mallorca. En la ciudad de Palma llegó a haber 25.000 pisos turísticos. Ahora se anuncian casi 2.000 en la principal plataforma digital. Poco más de 600 tienen licencia.